Aunque quieras volver, no se va a poder Lo que un día fuimos quedó en el ayer Y a todo acabó, el amor se murió Y lo que sentía ya se marchitó Aunque quieras volver, no se va a poder Lo que un día fuimos quedó en el ayer Y a todo acabó, el amor se murió Y lo que sentía ya se marchitó Quisiera olvidarte como me olvidaste a mí Quisiera ya no pensarte y esta historia darle fin Quisiera ya no extrañarte y con mi vida yo seguir Quisiera yo por completo sanar esas cicatrices Aquella que dejaste cuando te fuiste de aquí Y es que en mí tú no pensaste, solo pensaste en ti Quisiera borrar el día, aquel que te conocí Para que no sea un duelo el poder vivir sin ti Quisiera no recordarte y vaciar tantas botellas Se te perdió la luna por contar esas estrellas Quisiera no aparentar y fingir que estoy al cien Somos dos desconocidos que se conocen muy bien Y es que no puedo arrancarte por más que pasen meses Quisiera que esta historia hubiera sido diferente Donde pueda sonreír y sacarte de mi mente Pero el hubiera no existe y solo fuiste martes 13 Aunque quieras volver no se va a poder Lo que un día fuimos quedó en el ayer Ya todo acabó, el amor se murió Y lo que sentía ya se marchitó Que quieras volver no se va a poder Lo que un día fuimos quedó en el ayer Ya todo acabó, el amor se murió Y lo que sentía ya se marchitó Perdona que te llame pero hay algo que no aclaro Si tú fuiste quien falló dime por qué busco un reparo Cuando debería alejarme por el daño que me has hecho Si en medio de tu tormenta yo fui que te brindo un techo Te quise más allá de los problemas No entiendo el dilema Que por qué te sigo escribiendo temas que son tristes Y en todo pregunto por qué te fuiste Si jugaste me engañaste y en la cara me mentiste Hoy te sabro el corazón y te escribo yo con odio Te sigo extrañando y tú cambiaste de episodio En mi vida tú fuiste la reina de este podio Quizás te siga amando pero por dentro te odio Tu número siempre borro pa' acabar con esta historia Pero yo solo me engaño porque lo sé de memoria El orgullo dura poco pero trato resistir Es que no puedo hacer nada cuando se trata de ti Aunque quieras volver no se va a poder Lo que un día fuimos quedó en el ayer Y a todo acabó el amor se murió Y lo que sentía ya se marchitó Aunque quieras volver no se va a poder Lo que un día fuimos quedó en el ayer Ya todo acabó el amor se murió Y lo que sentía ya se marchitó Esto es Las dos caras del amor Me tocó la mala Otra decepción Maldito récord Al buen encendedor Buena música Compeca Maldito récord Uno perra Gracias por ver el video.